Escuchen esto, nosotros sonamos aquí, allá y donde quiera Estás escuchando a la miniteca que está reventando la liga KX Display, los dueños del show y el espectáculo Duélale a quien le duela No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo me estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor Vuelve por favor No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar Vuelve por mi amor La luz del norte Vuelve por mi amor ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si te llevo en mi memoria cada instante ¿Cómo olvidarte? Si te siento en mi latín casi constante ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si te quiero Es lo único que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida sin tu amor La vida sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Que al transcurrir el paso De los años Observarás el sitio que he guardado Por si quisieras Por si quisieras un día volver ¿Cómo olvidarte? Si aún recuerdo aquellos días Al besarte ¿Cómo olvidarte? Si tú fuiste la razón Para se amarte ¿Cómo olvidarte? Si te quiero Es lo único que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida sin tu amor Ya no la quiero Y una hijera suaje Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Soy ave que vuela Cada mañana Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Ni nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me reslama Abre el corazón Déjame entrar Que no sé Girl Disclaim Yo quería Nuestro fuese más Que una costumbre Yo quería Ser cada repliegue De tu ser Recorrerte más allá De las fronteras de la piel Cuantas noches Tus brazos He llorado Hasta dormirme Cuantas veces En tu muro De silencio Me estrellé Porque nunca te tomas De una molestia De entender Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino Se lleva a ti? Que en otro idioma Puedo inventarte Para que un día Me quieras oír Muchas veces He intentado hacerme fuerte Y olvidarte Me da rabia Porque casi se perdió Mi dignidad Sin embargo Con un quitar Me dejo manejar Vivo muriendo Por tus pequeñas Y esta agonía Y esta agonía No tiene final Si te pierdo Y tengo miedo Y tengo miedo Si no es contigo No quiero vivir No me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque a fin de cuentas Porque a fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino Y termino todo Una de estas Una de estas Tarde No será No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi Demasiado tarde Déjame Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor Que nace Que si no reina El amor Lo demás No vale Me acordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá En sus brazos Y llenará El espacio Con los detalles Míos Que le hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida No ves Que hay una duda Es mía Es mía Porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás Sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás Sin mí? No ves que sigo yo Que le enseño A sentir ¿A dónde irá? No sé Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada La luna es un cielo Como un viajero Sin camino Voy sin saber Voy sin saber ¿A dónde ir? Sin ti Sin algunos labios Que besar Sin sueños nudos Que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? El ruido de la lluvia, la sonrisa Con tu pelo se confunden mis caricias Se desborda la ilusión con solo un beso Y un de mi demás confiesa tu ansiedad Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo Intentar pasiones que eran solo un sueño Ser la fantasía que abres tu misterio Otra copa nuestra ropa se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto que el cielo Haciendo el amor a la mar Tiempo tan lejos y pasan los días Y me han querido oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contrando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Y dado a tu amor Te estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Que te brindo Te has robado mil besos de noche Tu pasión Condéname Mi sentencia a mi muerte y amor Es perpetua Encadena esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi Quedarte junto a mi De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En este amor Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuando te amé Si me ves llorar Por ti No son tan inútiles Las noches que pedí No te marchas Y que No pienso discutirte No No sabes Y no sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Aunque esta vez Agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y a mí tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus pies Quisiera poder hablarte Decirte cuanto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre dirías Cada día Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen Donde quiero Estar presente Yo que juré No verte más Yo que juré No hablarte más Yo que juré Arrancarme el alma Si extrañaba Tu mirada Si tu voz Me hacía temblar Yo que creí Poder olvidar Yo caminé Sin descansar Yo que creí Que me alegaba Y mis pasos Regresaban Porque tu eres Mi verdad Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo Vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir viviendo así Que debemos de dejarlo Todo aquí Es mejor que cojas Por tu lado Y yo Por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir pensando en ti Es preciso que te arranque De raíz Este amor es imposible Y que jamás Podrá ser Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tan fuerza Y tantas ganas Que mi mente Ya no piensa más Que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más Este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir pensando en ti Es preciso que te arranque De raíz Este amor es imposible Y que jamás Podrá ser Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza Y tantas ganas Que mi mente Ya no piensa más Que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más Este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir No te hayas decidido Volver conmigo Yo tantas veces te metí Abandonar el nido Que no le vas a dejar el mano Que cien volando Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde No temas nada corazón Yo soy el mismo Y sigue igual por ti mi amor Que este es tu sitio Y a mi me sobra la realidad Que a nadie más podría amar Y hoy después de tantas lágrimas De hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí Estoy aquí Esperándote Con los brazos abiertos Olvidando el orgullo Y como siempre tuyo Solo tuyo Esperándote Para empezar de nuevo Y robarle a la vida Estos años Que me quedan Pero juntos corazón Y como siempre tuyo Audio electrónica digital La casa del DJ Y quien les habla El 8456WM Valdemaro Martínez Nos complacemos en presentar El poder de El DJ más profesional De Venezuela No podrás vivir sin mí Porque casi todo te enseñé Porque fui Que te hizo No podrás vivir sin mí Soy tu hombre Sin condición Porque yo Es calvento por ir No podrás vivir sin mí Soy el hombre Que a ti te guía Porque soy Capitán de tu barco Soy quien descubrió Como excitarte lentamente Soy el hombre al cual Tú le entregaste Tu idosos Soy a quien le diste Lo mejor De tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor De lo que sabes Soy el que conoce Los secretos De tu cuerpo Soy el que te calma Cuando tú Estás rebelde Ese soy yo Pura cabilla salsera Imagínate Imagínate Que mis manos son Barcos de papel Recorriéndote Imagínate Imagínate Que tu piel es tu mar Te navegaré Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Imagínate 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 Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Que no quiero ya Hacerme al amar Amor mío Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Quiero naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Al control El DJ Yonai Kerasu Agárrate Es un nuevo día Lleno de tormentos Solo me voy Caminando Con mis pensamientos No me importa Si es que es tarde Si está siendo frío Solo sé que Tu recuerdo Borrar no consigo Sin la luz Sin la luz Y de tus brazos De mujer ardiente De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefensa Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Cedí a tus encantos Permití que mi orgullo Lo dara en el suelo Y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo Te amo Soy tuyo Sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Tal vez te vi Quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Ser un poco mejor Ser un aventura Ser un ser Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy Que el recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Ella me mira Con esos ojos negros Que a mí me atraviesan Intensos Para hacerle rayos X A mi rojo corazón Ella me habla Con esos labios tan perversos Y me ordena Venda a mi peso Cuando sabe que no puedo Y derrumba mi control Ella me toca Sin tener que levantar Un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo De mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tu sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tu bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Con tu silencio Colocándote la salsa rom Estoy acobardando Y lo ha notado Y eso no es muy bueno Para mí Si quiero retenerla Entre mis brazos Será mejor Que no me voy a sufrir Estoy estacionado En los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será que siempre Dado demasiado Y en el exceso Siempre salgo dañador Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Hay hombres como yo Que se pueden perder En el altar Con la decepción Ayer me dijeron Que te besan cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Porque aquí estás Tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy en día estás Tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar Colocándote la salsa romántica Que te transporta Que nos separaron Si el amor que te entregué No pudo ser tan malo Para que no puedas ser Ya no aguanto este dolor Que lastima sin cesar Voy desechando la esperanza De volverte a acariciar Porque me arrebataron Tus caricias De mujer Solo quedé en mis manos En la ropa con tu piel Las memorias del amor No son fácil de olvidar Voy renunciando por mi vida Esta cruel separación Porque nos separaron Si te amo Si me amas Porque nos señalaron Porque nos separaron No me explico la razón Porque nos separaron Si te amo Si me amas Porque nos señalaron Porque nos separaron Pura crema latín Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos De algunos recuerdos Sentado en el suelo Sentado en el suelo A escucharte hablar Mi corazón ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? Me preguntas Si he cambiado Si hubieras tu tiempo Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón Mi corazón Qué manera De vivir Sin tu amor Sin las cosas Que tuve yo de ti Qué manera De entender Que tú eras Tan importante Para mí Tan solo Tan solo al escuchar Tu voz Me siento Que he vuelto A sentir Tan solo Al hablar De los recuerdos Me he vuelto A sentirme feliz Tan solo Al escuchar Tu voz Diciendo Que dentro De ti Nadie Nadie Te pasa lo mismo Que a mí Que tú Tampoco Has podido Sentir Las cosas Que sentía Estando Junto A mí Tan solo Al escuchar Tu voz Me siento Que he vuelto A vivir 100% Perfecto Tal vez somos Dos locos Incurables Tal vez Somos Dos chispas En la oscuridad Quizás Es que Lo nuestro No te hicieron Trataré De comprender Nuestra Mejor Verdad Y no importa La distancia De tu cuerpo Que pongan Siete mares Entre Tú Y yo No importa Soportar Las tempestades Mi faro Es tu mirada Y tu amor Mi sol Tu pirata Soy yo Y mi mar Es un corazón Mi bandera Tu libertad Mi tesoro Poderte Amar Tu pirata Soy yo Un querido Ladrón De amor En mi pro A tu nombre Está Tu pirata Soy Yo Tormenta Que me das Locura Ternura Y pasión Alimentas Mis penas Así que sienta La brisa De tu aire Y aunque debate Corre Corre Por mis penas Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arrópame con tu viento Contigo me quiero ir Agárrate Profesional Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Y sé muy bien Por qué Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor El amor El amor Se acaba Y quiero Terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí, abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que en un momento Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Afincándose con todo Yo que en un momento Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Afincándose con todo Afincándose con todo Como se queda tu aroma en mi piel Como que me hace fuego que me hace alber Como se queda tu elicir en mí Cada vez que al amarnos me haces sentir Como se queda tu imagen también Cada vez que te marchas te tengo perder Como se queda ese recuerdo de ti Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel Como de mí Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí Y me enciendes y me quemas cuando tú me amas Tu piel Y toda tu Es un sueño Es solo lo que anhelo Así Me calmas tú Y me lleno otra vez de deseo de ti Ven Ven que te necesito Te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas No quiero sentirme sola en la cama Te quiero ser el amor Quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere, sí Ven que te necesito Te necesito Te necesito Te necesito A esta cintura cuando se menea Y yo estoy dentro de ti Me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas así, dime papi sí Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Eres el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué, la que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuyo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más, que a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Cero música mal hecha Cero música de mal gusto Pura crema Para que te pongas a bailar A rumbear y a gozar Con el DJ rumbero de Venezuela No te falla, mi mente simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te quiero, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy Tantal, porque me siento Fuera Nada, nada sin ti Nada, nada sin el humo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espejo que desaspiré Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí Si no, no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Aunque quieras negarlo, eres mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Qué fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho Tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Qué tonto me engañaste Pasando el frío Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho Las mentiras duelen El amor se va El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero Ya no quiero amarte más Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amor Ni tu amor Ni tu amistad Querida Y me duele Y me duele más Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Es que no entiendes tú Que a veces el amor Que a veces el amor Se siente Oh si Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh no, no Oh no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento Del amanecer Queda tiempo para otro beso Tú te marchas pero yo me quedo Con tu desnudez Te caliento vida mía para otra noche De pasión desenfrenada como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo toda por amor Toda tú Toda tú Te caliento vida mía para otra noche De pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Abrázame Abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor Sin testigos tú y yo Pero juntos por amor Porque te amo Queda tiempo para otro beso Para otra caricia Porque me amas Sin testigos tú eres Pero te amo 100% Original El verdadero DJ Y nada más Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella La corte Muy empático Y nos trajimos Como una prueba De mi amor Usted que no ha caído en tentaciones Usted que todo ha sido lo mejor Usted es amante de las tradiciones Conmigo ha descubierto que hay amor Usted que tiene tantas ambiciones Usted se ha convertido en mi otro yo Usted es fanática de mis canciones A noche entre mis brazos se durmió Usted es la mujer Usted es la mujer La hermosa La hermosa Y la hermosa Y la hermosa Y la hermosa Usted que imaginaba en el colegio, unir su nombre de su misma edad Usted me ha dado a mí ese privilegio, y aparte alimento mi vanidad Usted extremo izquierdo de mi cama, usted pinta que no, pinta que sí Usted primero niña, luego dama, usted no ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella, de ojos ha mirado Se ha enamorado de mí Usted que borró la huella de mi pasado, todo mi mundo ha cambiado De eso que la conocí Usted que no ha caído en tentaciones, usted que todo ha sido la mejor Usted también te ha ido de las tradiciones, contigo ha descubierto que hay amor Usted extremo izquierdo de mi cama, usted pinta que no, pinta que sí Usted primero niña, luego dama, usted ha sido hecha para mí He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia, por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado, sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje, de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas, recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo le viene Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Llego a tu vida, y entro en tu alma en silencio de puntillas Como un fantasma, dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida, te deje de recuerdo Una sonrisa, tan lentamente Pienso en voz alta, que es a mí a quien perteneces Pero el espejo, siempre me dice que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme, con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad, soy yo El que te llena como nadie, es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después, con disimulo Es siempre contigo, y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo, por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso, deseándote Cada día, cada noche, deseándote Para hundirme en tus abismos, inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote, así mismo como estás tú Deseándome, en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos Tan lejos y tan cerca Cuando cruces esa puerta, algo en mí se morirá Algo en mí se quedará Persiguiéndote en las sombras Se romperán esos sueños, que a tu lado yo forqué Y en el vacío del silencio, solo te recordaré Cómo detener el tiempo, los buenos momentos que nos enfrentamos Cómo pedirle al amor, que te quedes junto a mí Si no te has ido, ya me haces falta Si no te has ido y te empiezo a extrañar Hoy me dices que te vas Y yo estoy muriendo Por tenerte entre mis brazos Por solo de cariño Hoy me dices que te vas Y me duele tu adiós Siento que se me oculta el sol Porque te pierdo en la corriente Hoy me dices que te vas Y no puedo comprender Cómo y cuando te perdí Ando buscando un amor fuera de lo común De esos que no piensan en el final Que quiere entregarse sin miedo algún día a llorar Y goce sin frenos Y goce sin frenos el arte de amar Un amor que mira al cielo Amor distinto a tu amor Un amor que crezca siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas Que esté dispuesto a todo Porque en el amor Porque en el amor soy fuera de lo común Soy el amor Soy el amor que comienza y no termina Soy el calor que te abraza y no te enfría Soy la pasión que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión Soy el volcán Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores ni motivos No escaparás Eso no tendrías en ti ¿Dónde quedarás? Este escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame Donde quieras sin temor Nunca te diré adiós Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Enloquecerás Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Sin perdonarte Sin perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo Mi orgullo el fuego apagará Para quererte Hay que entenderte Para amar tu soledad Hay que sentir tu compañía Para decirte Para decirte amor Hay que estar claro Hay que vivir la intensidad De un corto beso cada día Para quererte Hay que entenderte Para amar mi libertad Hay que encerrarse en mi prisión Para decirme amor Hay que estar claro Se necesita mucho más Que una caricia en el rincón Quiero dar en adelante Que en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes Que aprenden a multiplicar Quiero dar en adelante Que tu cuerpo sea costumbre A mis manos Que el toque de otras manos Rechaces Quiero aprender Del amor a amar Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo como tú pretendes Ser feliz Con ese idiota Que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Tú al descubrir Con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me dejas Que me dejas Nos olvidamos Nos olvidamos del tiempo Y cabalguen sus entrañas Como nadie Lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero qué es esto Adiós Y hasta pronto